¡Hable! El teléfono. ¿Qué pasó, gordita? Sí, ya terminé. Sí, ya voy para allá. Besos a los niños. Vámonos de parranda. No te vayas, hombre. Claro que me voy. Mira. Pepe, buena suerte en tu viaje. Sé que nosotros, tu familia, estamos antes que todo. La confianza y la fidelidad son la base de nuestra felicidad. Te esperamos pronto. Lupita, Posata, viva la familia. No te vayas.